Productos para eventos multitudinarios Barrera multiusos, barrera especial para confinar vehículos y personas, son fáciles de instalar y desinstalar. Barrera tubular, diseñada para crear confinamientos de forma rápida y eficiente en calles y avenidas. Picova Metrópoli, excelente para aislar o restringir lugares o eventos con alto flujo de personas, lleva fuerte cadena para retención. Hito 110, útil cuando es necesario desviar o cambiar el sentido de alguna calle o avenida de forma inmediata, lleva base pesada para mantenerlo en posición. Reductor S81, se arma en cuestión de segundos en lugares donde es necesario que los vehículos disminuyan la velocidad de forma temporal. Puede incluir luz para hacerlo totalmente visible por la noche. Papelera Europa 50, elegante papelera adecuada para colocarse en cualquier zona. Contenedor VIC-240HD, resistente contenedor con ruedas, fabricado para recibir todo tipo de desechos. Contenedor VIC-1100HD, contenedor de gran capacidad, ideal para colocarse en zonas donde se genera gran cantidad de desperdicios. Caballetes, accesorios para señalamiento temporal de orientación o advertencia. Cono 91, cono de gran tamaño ideal para demarcar o dividir carriles en eventos al aire libre. Letreros de orientación, señales que indican dirección o localización de lugares o eventos. Letreros luminosos, grandes letreros a base de LEDs para dar indicaciones sobre algún desvío o cierre de calles y avenidas. Maceta clásica plana, grandes y elegantes macetones, excelentes adornos para cualquier ciudad. Banca descanso, resistente banca de moderno diseño, adecuada para colocarse a la intemperie. Banca Belmont, para interiores o exteriores con o sin macetero. Puede incluir luz, bluetooth, música estéreo, señal premium tipo tótem, adecuadas para anunciar eventos o programas de actividades. A anaer apex, laelτεro estará convencional, externo de las lluvias en el octava Weiss. Gracias.